Piencen en ello. Hank Zanoli es un personaje que ha tomado los encabezados de algunos noticieros serios, algunos periódicos serios también. Él es una persona la cual recibió una medalla por parte de Israel, porque en el año 43 escondió a un niño judío en su casa por más de dos años en la ciudad de Ámsterdam, en los Países Bajos, y logró salvarlo a pesar de la sospecha permanente de los nazis. Muchos de sus parientes más cercanos murieron en los campos de concentración o murieron ejecutados por ser de la resistencia en contra de los nazis. Y por todo ello, él recibió esta medalla por parte de Israel. La semana pasada, él fue a su embajada, o a la embajada de Israel más cercana que tenía, y devolvió la medalla en protesta al desgraciado derramamiento de sangre que el asqueroso estadio sionista de Israel está provocando en la franja de Gaza y el West Bank. Y él declara, entre otras cosas, su declaración es larga, pero él declara, para mí, el seguir agarrándome, el seguir manteniendo el honor de la medalla dada a mí por el Estado de Israel bajo estas circunstancias sería un insulto a aquellos en mi familia que por cuatro generaciones y más adelante y a aquellos que han perdido ni más ni menos a seis de sus familiares en Gaza durante estos ataques. O sea, él tiene familiares directos e indirectos. Seis de ellos que ya murieron en los bombardeos de Israel. ¿A qué voy con esto? Gente como él está protestando en contra del Estado sionista de Israel y también lo van a considerar un antisemita, un odia a judíos, un neonazi, como aquellos que apoyan a Israel nos llaman ahora por estar exponiendo lo que están haciendo. Piensen en ello. ¡Gracias! ¡Gracias!